Equipo Negra Divina, en mi barrio hay un tipo que todos los sábados saca el auto y se lo le pasa a Blen, lo apodamos Paranelita, él no lo sabe, pero me enferma verlo hacer eso, lo acaricia más que a sus hijos. Si no te jode, claro, pero si acaricia más que a sus hijos es tremendo, siempre pienso que es una prolongación de su miembro. Totalmente de acuerdo, te estoy tirando Blen, disculpame, porque lo quiero dejar fetén, fetén, para el sábado, tengo una fiesta el sábado, y lo quiero dejar, quiero, ¿sabes qué qué? Cuando me suba al tapizado, resbalar. ¡Ay, boludo, me fui de vuelta! La municipalidad lo quiere nombrar ciudadano ilustre. Bueno, muy buena. Hola, negra, mirá el dato para el FIA 600, negra, que vos tuviste. Hola, negra, el mejor auto para el sexo es el FIA 600, porque podés meter, yo me acuerdo, los piecitos en las tiritas del parante de adelante que tenía para agarrarse. Yo no hacía eso, perdónenme. Pero viste que tiene dos tiritas para agarrarse, bueno, podés meter las patitas ahí. Es cierto, como si fuera, tenés dos tiritas. Y quedás con las patitas enganchadas como de parto. Bueno, besos, Alejandro. Gracias, Alem. Hola, negra, hermosa, y mesa de locos. Les cuento que mi primer auto fue un Fiat 1500 modelo 67. Cómo me gusta el 1500, me encantaba ese auto. Era chico, pero la butaca de atrás tenía resortes y no sabés cómo se garchoteaba. ¡A ver lo lindo! Son lo más, los escucho todos los días. Jonathan de Berazatey. Hola, negra, hermosa, y todos en la mesa. Mi primer auto fue un Dodge 1500. Fue, y es, y es un auto muy fiel. Lo arreglás con nada. Es duro. Saludos, chicos. Son lo más, me alegran todas las mañanas. Gustavo de Wild. 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 Por Dios, hija de puta. Es como el Renault 12, me parece. Son autos fuertes. Y te puedo decir un secreto. Yo que remisí arriba de un 1500, es un auto muy bajo, y para los altos, siempre cuando entras te la pones en el parietal, porque es muy bajito el 1500. Ah, pero estábamos, no, esa dijo recién otro. El Dodge 1500. El Dodge 1500, perdón. El Dodge 1500 es como una Chevy en miniatura, chiquitita. A mí nunca me gustó el Dodge, la marca Dodge. El Dodge 1500. No, yo estaba hablando de, no sé por qué, lo del Renault 12 y el Dodge 1500, que eran, y el Fiat 1500 es el que hablaba antes. Claro. El cuadradito. Me encantaba el Fiat 1500. Y la que era muy linda era la Coupé de Fiat 1500. Mi papá tenía una Coupé blanca de Fiat 1500. Qué lindo. Me volvía loca, me encantaba el manubrio, que era tan fácil de agarrar. La forma, era muy deportivo. Buen día chicos, el tema del primer auto y empezar a manejar me viene genial. Habitualmente ando por todos lados en bicicleta, con mi hijo de 8 años, pero por diferentes actividades tengo que empezar a manejar. Y en el frío, con el nene de 8 años, no estaba bueno andar en bicicleta. Yo que me olvidé de ponerle un gorro al mío, y los guantes, la puta madre. Tampoco tanto frío. Me hubiese tejido algo a la noche, pero por diferentes actividades tengo que empezar a manejar. En casa tenemos una F100, ¡ay, me encanta! Con dirección hidráulica, porque si no es dura. Y ya estoy por empezar a practicar todo lo que cuenten de sus primeras experiencias, me sirve. Los quiero. Soy Débora, de 34 años, de General Rodríguez. Es que con la F100 te abrís paso en la vida. Sí, lo que pasa es que de a poco. También que es grande para todo. Para empezar. Cuando tenés que... Lo más importante es que mires los dos costados para saber si entras o no entras en los lugares. Que hagas una cosa mental entre la visual de los dos costados de tu auto, para ver... Que es lo que me pasa hoy con esta camioneta, que es una cagada, porque va para abajo. Entonces yo no puedo tener la referencia exacta de cómo es si entra o dónde termina la parte de adelante. Se habrán dado cuenta por los machucones que tiene, ¿no? No le engancho bien. Hola, chicos. Mi primer auto fue un Fiat 600 modelo 63. Se abría la puerta al revés. Claro. Color celeste, una poronga. Ay, me encanta. Calentaba el motor como la concha de la lora. Pero bueno, fue un poco... Por poco tiempo, besos, genios, Julieta de Escalada. Hola, negres. ¿Cómo están? Feliz día. Bueno, a los periodistas, ¿no? No, no hay más periodistas. Yo la verdad que quedó desierto ese título y lamentablemente, acá sí, por supuesto a Marianita Contartesi le deseamos feliz día. Sí. Y algún que otro periodista que debe haber quedado por ahí. El resto murió. Murieron, murieron en esta etapa de... ¡Escendémoslo! Paparapaparaba Paparaparaba 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 Vimos al velorio de los periodistas argentinos, hoy en el Día del Periodista. Bueno, ¿cómo están? Feliz día. Los escucho siempre desde la oficina y me alegran todas las mañanas. Mandé un saludo colectivo. Ah, manden un saludo colectivo que hoy es mi cumple. Los quiere Fernanda de Santa Fe. ¿Pero qué te pasa, Fernanda? Saludo colectivo. Colectivo de cumpleaños. Negra, mi papá es re obsesivo con el auto. Como el mío. Cera, silicona desde el parasol hasta la puerta del baúl del lado de adentro. Perfumes del que te imagines. Aunque esté en el garage, le pone dos sábanas por las dudas. Lavadero. Dos sábanas por las dudas. ¿Vos entendés que no es obsesivo? Es lo que sigue a obsesivo. Para mí le tiene que hacer la cama, dos sábanas y la forzada. Se da tremendo. Aunque esté en el garage, le pone dos sábanas por las dudas. Lavadero una vez cada quince días y lo mantiene él dos veces por semana. Imagínate la locura que le dio cuando la última vez que cayó piedra le dejó setenta y un bollos. ¡No! Los controló. Besos, Vanina de Burlingang. Ay, pensé que eras Vanina de Derky. Vanina... Vos sabés que mi papá se compró... El primer auto cero kilómetro que tuvo fue un Fiat 128. Tanto lo cuidaba, no aliaba, el 128. Tanto lo cuidaba, tanto lo cuidaba, tanto lo cuidaba que lo lavaba todos los días. ¿Y qué le pasó? Se le picó, de tanto ponerle agua. Claro, claro. Terminada de lavar el auto. La chapita del Fiat era medio chota, no era un Renault 12. No había cataforosis. Exactamente. Negra querida y gente, con vértigo en el culo. Mi primer auto fue un Falcon 79 y mi viejo lo tenía tirado. Lo arreglé, le hice motor, las subía a todas, hasta que un buen día me lo robaron. ¡No! ¡Excelente programa! Buen día, yo aprendí a manejar a los 45. ¡Bien! ¿Viste que se puede? Bueno, se puede. A mí siempre me llamó la atención lo bien que maneja Humberto habiendo aprendido grande. Grande. Porque es raro. A mí siempre me decían que los que mejor manejan son los que aprendieron de chicos. Por los reflejos. Por los reflejos. No. Los tenés siempre. Muy bien Humberto. Vos manejás muy bien. Y aprendí de a poco con las normas que tenía que hacer, hasta los 6 meses con mucho respeto de cosas y después largué a la celda. Ahora corre picadas en la noche de julio. A la noche, tarde. Es lindo. En donde va el micro bus. El metro bus. El metro. Yo aprendí a manejar a los 45, me negaba, no me interesaba y ahora adoro manejar, putear y hacerle finitos a los tipos. Yo amo hacer eso. Y lo que me gusta más, venía haciendo eso cuando venía para acá. Y uno me hace así como diciendo, ¿a dónde vas? Y yo le digo, a chuparte la pija. ¿Qué? ¿Cómo? Fuerte, señora. Muy fuerte. Me encanta. Porque a veces se quieren hacer los machotes al lado de una mina y vos le contestás eso y el tipo se queda como, y lo pasas y le haces pipip, wow, y salgo. Me encanta. Lo que me divierto. ¿Qué haces? ¿Qué haces? Callate, estúpido. Eh, bueno, dice, arranca con una, arranqué con una Scenic Megan 2000. Y después, un Fiat Uno Wave que lo metía en todos lados. A veces, sí, Andrea y Domínico, pero el Fiat Uno es tremendo. Es una lata, es una lata, es una lata. Una porquería. Yo sé que lo conozco, pero no sé quién es. Porque no se ve, no se ve. Porque no veo, papi. No veo. Un gato, un gato. Un gato, un gato. Un gato, un gato. A vos sí, boludo. El de atrás no sabía quién era. ¿Lo conozco? ¿Qué es? ¿Tu pareja estable? ¡Querido gato! ¡Feliz día, gato! ¡Este aplauso para el gato! ¡Un gran periodista! ¡Feliz día, gato! ¡Feliz día, gato, querido! ¡Feliz día, gato, querido! Empezaron a aparecer. Ahí tenemos un periodista. Bueno, sí, pero también capaz que recibe sobres. Vos recibís... Vení, gato, quiero saber si recibís sobres. Falta un micrófono acá, chicos. Si traen el micrófono sería fantástico. Yo quiero saber porque a mí el que recibe sobres... Hoy le acabamos de hacer un homenaje. ¡Hola, gato querido! ¡Te amo! ¿Cómo estás, mi amor? ¡Feliz día, gato! ¡Feliz día, gato! ¡Feliz día! Escúchame, le acabamos de hacer un homenaje a todos los periodistas cantándoles la canción de... Estas empresas a las que les interesa el país... Sí, les decimos eso porque viste que no queda mucho periodismo. No, verdad, verdad. Yo digo, está el periodismo hoy en la Argentina realmente de capas caídas, ¿no? Hoy no es el Día del Periodista, digamos, es el Día del Periodista pero debe haber pocos que pueden decir, voy a festejar. Sí, la verdad que hoy el esfuerzo que hay que hacer por desenmascarar la mentira a la Argentina, porque la verdad que el periodismo en un gran porcentaje, desde que comenzaron a hacer periodismo de guerra en el 2008 para luchar contra un gobierno, después lo admitieron ellos mismos que hacían periodismo de guerra y no periodismo, perdieron todo, realmente. Ahora, quiero saber algo, ¿vos recibís sobres? Con correspondencia. ¿Todavía? ¿Todavía te mandan sobres? Porque yo veo veces que dices, yo miro, porque yo soy muy de chusmear, y miro, y miro, y digo... Dos minutitos, dos minutitos. Pero que venga, que venga, mi amor. Que si lo... Se me llenó la la casa de pronto. Se llenó la casa. Se llenó la casa. Y digo, a ver si llegó un sobre para el gato, a ver si el gato le están pagando... A vos no te pagan, por decir las cosas que decís. Me pagan acá, en Radio 10, que por suerte nos siguen pagando, pese a que mucho... Qué loco lo que les pasa con C5N, la verdad que mi gran apoyo, porque de verdad que la gente elige informarse. Impresionante, batimos récord, negra, gracias vos porque nos das un apoyo siempre, batimos récord en mayo, vos sabés que el programa Minuto 1 estuvo arriba de 4 canales de aire. Y la gente busca la información, es así, la gente busca la información. Es un amigo de Bariloche que te escucha en Bariloche todos los días, Gustavo. Pensé que era tu pareja, discúlpame. Gran fotógrafo, ¿necesitas un fotógrafo profesional? Sí, me gustaría sacarme una foto bien cuidada, es un desnudo cuidado. Te mereces un desnudo cuidado, negra querida. Quiero darle la bienvenida también al gran periodista, el bebé Contepomi. Qué lindo que nos reunimos todos, todos los ranchos. Conocionamos hace 30 años al gato, gran amigo. ¿Cómo estás, bebé? Bien, negra, feliz día para todos. Feliz día, nosotros no somos periodistas. Aparte no informamos confundir. A Babi no lo vamos a invitar. A Babi. No. Bueno, no puedo invitar a todos. Pero Babi debería estar en el debate. No, bueno, pero por eso quería decir, tendría que estar en el debate, pero no lo vamos a invitar al debate, porque con vos estoy. Tengo un problema. Sí. Quiero comentarlo acá con todos. Vos merecerías ser periodista, negra. Yo, pero no lo soy. Porque te jugas, obviamente, también. Sí, pero no lo soy. Así que gracias a todos los que me saludan, pero no soy periodista. Bebé. Sí. ¿Qué hacemos con ese auto en la puerta? Es que es como una extensión de tu poronga. Yo no, de verdad es que no entiendo, bebé. Lo corro. Lo corro ya, negra. Lo corro. No me vas a decir que te puso el auto en tu lugar. Me puso en mi lugar. En mi lugar. ¿Entendés? En mi lugar puso el auto. Yo llego todos los días cinco y media. Y no lo tocas, y no lo tocas mi lugar. No pongo, digo. Porque vos yo sé. Le digo a la de seguridad, cuide en el lugar de la negra. Pongan la valla, pongan la valla en el lugar de la negra. Hoy estaba, hoy estaba. Hoy fue tremendo. Hablaba recién, todo es comprable hoy. ¿Qué querés? Yo no te voy a dar plata para que vos me dejes. Yo le doy el de seguridad. Ah, negro. Yo pensé que te lo cogí. No se lo chocaste. Porque aparte te dice, bebe, bebe, bebe. ¿Sabes que lo único que dice? Es el negro de un mazate. Es el negro de un mazate. Y me dice el negro. ¿Qué pasa acá? Yo entro, ¿viste? ¿Qué pasa acá? Sí. Es bebe. Es bebe. Para, negra. No quiero. Es bebe. Y el otro que sabe decir es papi. Es bebe y papi. Esto no es obsecuente para nada. Pero arrancaba el programa en mega diciendo mis referentes. ¿Por qué me hice periodista? O estudié. Y dije, por nueve pm, la negra Bernal. Y por página 12, cuando salió página 12, que me fascinaba. Cuando estaba la nata. Sí, no sé, el primer página 12. El primer página 12 estaba Rodillo Fresán, Juan Ford, Sacomano. Guillermo Sacomano. ¿Cómo se llama? Román Lejman. Román Lejman. Sí, sí, totalmente. Es el página 12. El página 12, maravilloso. Con Fresán, Ford. Por eso ahora la instación. A grandes escritores hoy. Y después de decir eso, me dicen, la negra te quiere matar. Que lo que pasa es. Pero tiene razón. A mí me refieres. Gracias, gato. Pero tengo razón. No, no, no corras. No me lo rayes. No se lo chocaste. No se lo chocaste. A vos no te lo hago eso. A vos no te lo hago eso. Pero a otros sí se lo hago. A ver, a algunos que no me gustan, les pongo bien al ladito para que sufran y les hago... Viste que a mí no me importa rayar mi camioneta. Para, la otra, yo a veces lo digo doble fila, esperando que el gato se vaya. Pero el gato se queda laburando hasta no sé qué hora acá. No te vas después de tu programa, gato. Hay que quedarse. Escúchame, a mí, lo que podemos hacer es que no lo dejes con... Porque vos sabés lo que me molesta. ¿Qué te hago, a ver? Es que lo dejas, y dejas como un pedacito de cola. Y para sacarlo fácil. Claro, bueno, pero ponelo al límite de la amarilla. No lo pones en el límite de la amarilla. En el pedacito de cola, mandáselo de atrás. No lo quiero matar de atrás cosas. Porque capaz que, viste, después uno termina mal. Vos a qué hora llegas, negra. Si no te espero y te lo estaciono. Yo sé estacionar. No me hace falta que me lo estaciones. A las nueve. Quiero ser sumiso, no me dejas. No, no puedo. No quiero que seas sumiso. Quiero que seamos pares, 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 power. Bueno, eh... El tema ha solucionado, negra. No vas a tener nunca más el problema de la falta de lugar. Pero ahora quiero saber esto. Vendé. ¿Por qué ese auto tan avivado? Avivavado. Porque me lo prestaron. Es un Mustang. Sí, ya sé, es un autazo. Sí, me lo prestaron. Yo no sé nada de autos, eh. En la Mega están pegando tres temas, me dicen. Perfecto. Mide mucho más cuando ponemos música que cuando hablo yo. Mide mucho más. Ya va, ya va. Cuando ponés a Calamaro. Ahora voy y ahora te acompaño a la Mega. Vamos a la Mega. Vamos a la Mega. Y pues dale, me voy a la Mega un rato y ya venimos. ¿Por qué ese auto tan grande? Porque me lo prestaron. No tiene nada que ver con la poronga. No, no, no. No es que querés ostentar algo. No, para nada. Pero podría. Pero poco. Estaría necesitando ostentar. Sé que lo querés vender. Sí, sí. Bueno, está bueno. Así que... Se lo, se lo. ¡Americué todo! Y dice que no es periodista. Me voy a la Mega con el bebé Contempomi en un ratito de huevo. Gracias, gato. Chao, unida querida. Los quiero mucho. Y yo a nosotros también. Muchas gracias. Referentes.